En el municipio de Tipacoque, Boyacá, la policía del departamento halló varios kilos de clorhidrato de cocaína en un carro que se encontraba abandonado. A la luz de la información de los ciudadanos, se inicia un plan candado en ese sector del norte del departamento. El carro es abandonado. Gracias al experticio de los hombres y mujeres de la Policía Nacional, se ubica este vehículo al interior de una caleta sofisticada donde encontramos 71 kilos de clorhidrato de cocaína que iba de tránsito y muy seguramente iba a ser trasladada a otro país. La droga está avalada en 568 millones de pesos y aparentemente iba a ser comercializada en los Estados Unidos. Estamos hablando de que un kilo de cocaína en la ciudad de Bogotá está sobre el orden de los 7 millones de pesos, pero cuesta en otro país de Norteamérica, de Europa, está alcanzando cifras alrededor de los 90 millones de pesos. En las operaciones no se lograron capturas, pero constituye un golpe contundente a las finanzas del fenómeno narcotráfico en el departamento Boyacá. Las diligencias y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico de la Ciudad de Bogotá.